CELDA DE CARGA SOLO PUNTOS EN TRONIC 7359 El modelo de celda 7359 está caracterizada por su diseño de bajo perfil y material de fabricación totalmente en aluminio. Este modelo es el reemplazo ideal para los modelos de celda siguientes. TDA HONTULY 1042, RED BEER TRASDUCER 642, REXLEI RL 1042 y CARDINAL TSP. Cuenta con el certificado de calidad IP66, lo que permite su operación en sitios de polvo y humedad, manteniendo aún así sus componentes internos bien protegidos. La herramienta de carga 7359 está fabricada para trabajos en básculas de mesa, básculas contadoras, básculas para comestibles y plataformas de baja capacidad de empresaje. Su capacidad de carga está sujeta hasta los 15 kilogramos, dando exactitud y precisión a elementos de bajo volumen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!